A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional, junto a la cadena Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La zona duerme en un cuarto de luz. El vaciamiento se está efectuando, entreverado en la confusión, ya ha vivido de desesperación. Sin ver el futuro, agoniza la imaginación. Ir aflacando en la oscuridad los niños y mi juventud. Despertar, resurrección, de mi Dios del Ciego, de mi Dios del Ciego. Despertar, en la zona de aguantar, por eso estoy vestido en el imperio de la devastación. 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 Iато. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!